Sí, Fernando, nosotros ya hemos procedido a enviar las comunicaciones respectivas, tanto al señor Secretario General de la OEA, como también al Secretario General de las Naciones Unidas, al representante principal, al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el afán fundamentalmente de que la comunidad internacional se entere de una agresión más injustificada de Nicaragua hacia Costa Rica. Esto para nosotros es importante y fundamental, porque, de nuevo, cuando se habla de una nación desarmada, es decir, de una nación que por voluntad propia abolió el Ejército hace 60 años, nuestra única defensa es el derecho internacional y es el prestigio que Costa Rica ha logrado ir construyendo también, a lo largo de estos años, como una nación respetuosa de la convivencia entre las naciones. Por eso es que hemos querido poner al tanto a estos organismos internacionales, porque no sabemos en qué va a terminar este nuevo conflicto con Nicaragua, y si escogemos la vía de ir de nuevo a utilizar los instrumentos del derecho internacional, pues es importante que ya algunos organismos estén al tanto de este conflicto. ¿Usted le tiene confianza a la Organización de Estados Americanos en caso de que tuvieran que intervenir? ¿Se le ha criticado mucho recientemente a la OEA por ciertas decisiones, actitudes, posturas o incluso silencios? ¿Usted siente confianza en la Organización de Estados Americanos para dar apoyo en un tema como este a Costa Rica? Bueno, Fernando, tal vez yo debería citar un antecedente que para nosotros fue significativo, y es que cuando Nicaragua hace dos años invadió una porción de nuestro territorio, la zona norte fronteriza con Nicaragua, precisamente recurrimos a la Organización de Estados Americanos. Recordemos que la Organización de Estados Americanos había venido tomando sus decisiones por la regla de la unanimidad, es decir, que ahí a donde no había unanimidad, en consecuencia no había pronunciamiento. Costa Rica logró en esa ocasión romper esa regla de la unanimidad, y conseguimos una votación muy favorable para Costa Rica. Si bien es cierto, esa votación no generó una consecuencia concreta como que Nicaragua desocupara, el territorio invadido, desde nuestro punto de vista, sí fue una importante asociación moral. Eso nos dio más fuerza para ir a la Corte Internacional de Justicia, que es en donde en este momento se está conociendo el caso. Perfecto. Hay un tema muy interesante hacia el interior de Costa Rica. Los candidatos, todos los candidatos políticos, la han apoyado, es decir, se han sumado al rechazo concreto y directo de lo que está pasando y de lo que dijo el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, por ejemplo, la apoyan, pero hubo crítica también por parte del candidato del Partido Unidad Social Cristiana, que es Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández dice que yo esperaba una respuesta mucho más firme de parte de la presidencia de la República. Sin embargo, le ofrece su apoyo. ¿Usted cree que ha sido tibia? ¿O qué le responde a esta apreciación de que esperaba una respuesta mucho más firme de la presidenta Chinchilla? Bueno, es que para quienes obviamente conocen la tradición de nuestro pueblo y en lo que consiste la firmeza que un país como Costa Rica pueda mostrar ante este tipo de situaciones que ponen en riesgo nuestra soberanía, pues fundamentalmente es una firmeza que tiene que ver con una posición muy clara y contundente de parte de los gobiernos a través de las declaraciones que emitimos y en este caso lo hicimos con una gran fuerza también y en segundo término la recurrencia a los instrumentos del derecho internacional. Yo sé que a veces algunos costarricenses se ponen un tanto impacientes porque no es fácil exigirle a un pueblo como el costarricense que cuando está siendo invadido mantenga esas firmes convicciones de no llamar a restituir, por ejemplo, la constitución de un ejército para enfrentar una guerra en nuestro territorio. Y yo sé que eso es a veces difícil, hay ciertos costarricenses que quisieran quizás hasta revisar una decisión histórica tan importante como lo fue la abolición del ejército, pero pese a ello la mayor parte del pueblo costarricense, la abrumadora mayoría entiende que esa decisión que tomamos hace ya más de 60 años fue una sabia decisión y que de lo que se trata es que Costa Rica muestre toda su firmeza, toda su fuerza a través del uso de los instrumentos que nos dan el derecho internacional y en ese sentido yo he dicho que estaremos usando esos instrumentos en todo su potencial en cada una de las situaciones que hemos venido enfrentando con Nicaragua y que seguiremos enfrentando posiblemente hacia adelante. Ahora, desde esta perspectiva y tomando en cuenta este pasado histórico ¿qué pasa con el tratado Cañas-Jerez? Es decir, este tratado no sirve para nada realmente es un tratado que por ahora y en la situación en la que se encuentran pareciera que ni siquiera existe, presidenta lo han descartado completamente tanto Nicaragua como Costa Rica lo que ahí se acordó en 1858. Aquí estamos hablando de la existencia de instrumentos verdaderamente centenarios que han regulado la definición de nuestras fronteras usted mencionó el más importante de ellos que es el tratado Cañas-Jerez un tratado que se negoció en 1858 es decir, hace ya más de 150 años que el mismo gobierno de Nicaragua y varios gobiernos de Nicaragua de manera reiterada cuando hemos tenido que dirimir otros conflictos en la Corte Internacional de Justicia de la Haya lo han reconocido como un tratado válido y no es sino hasta ahora que el señor presidente de Nicaragua viene a cuestionar la existencia de este tratado al pretender reclamar toda una provincia que fue incorporada precisamente en esa negociación. Es decir, que ustedes estarían tranquilos y concretos con el acuerdo pero el gobierno de Nicaragua lo está descartando es decir, está haciendo a un lado lo que ahí se acordó de acuerdo a como me lo está diciendo usted Esa es una posición absurda es una posición absolutamente ilegítima de parte del gobierno de Nicaragua que nosotros rechazamos de manera categórica porque estaría sentando un gravísimo precedente para toda la comunidad internacional Es decir, una nación no puede simple y sencillamente arrogarse el desconocimiento de un tratado limítrofe que por lo demás ha sido ratificado por los respectivos congresos Si así fuera, imagínese que entonces estaríamos prácticamente desconociendo todo el sistema de derecho internacional que regula materia limítrofe entre las naciones De manera que, bueno, si Nicaragua tiene esa pretensión con mayor razón, la comunidad internacional tendría que entender la importancia que tiene este conflicto por el que estamos atravesando y respaldar la actitud de Costa Rica que es una actitud estrictamente apegada a derecho internacional Diálogo, Presidenta, ¿hay alguna intención de diálogo por parte de usted con el presidente Daniel Ortega? ¿Ya se cerró esa ventana o estaría dispuesta a sentarse a dialogar con el presidente Ortega? Mire, vamos a ver, Fernando Son tantos los conflictos que por razones del gobierno de Nicaragua se han venido abriendo en materia de limítrofe es que tendríamos que prácticamente hablar uno por uno cuando recurrimos al diálogo como instrumento para resolver esos conflictos Y esto lo digo porque hay uno de ellos que es precisamente el de la invasión de Nicaragua a territorio costarricense sobre el cual ya se pronunció la Corte Internacional de Justicia frente al cual ya no cabe diálogo alguno Costa Rica en su momento lo planteó pero el momento para dialogar sobre la ocupación de Nicaragua en la isla Portillos ya eso pasó ahora lo único que Costa Rica está esperando es el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en relación con los temas marítimos ahí sí, nosotros hemos venido diciendo sentémonos a negociar esos límites mientras tanto pidámosle a un organismo de las Naciones Unidas que establezca unos límites temporales para evitar que se den problemas en la navegación durante el proceso de negociación de esos límites marinos y en relación con la provincia de Guanacaste ahí no cabe diálogo alguno ¿cómo Costa Rica va a aceptar dialogar sobre un territorio que le pertenece que le ha pertenecido por más de 150 años y frente al cual los guanacastecos también están reclamando el respeto al derecho a pertenecer a Costa Rica en el Guanacaste de Costa Rica Costa Rica es Guanacaste de manera que ahí no cabe diálogo alguno pero no hay diálogo y me dice y me llama mucho la atención porque me dice que bueno por ejemplo en el tema de los límites marítimos pudiera haber pues diálogo precisamente para negociarlos pero ya se están ofreciendo por parte del gobierno de Costa Rica para empezar a explotarse ya serían aproximadamente 18 18 los que se estarían ofreciendo por parte de Nicaragua 18 bloques como se les llama marítimos para explotación en el Pacífico y 55 en la zona del Caribe de hecho ya está Texas Novel Energy ya están empezando a trabajar yo le quiero preguntar ¿no le parece que esto es un mensaje claro de que pues no hay diálogo ni intención sino que ya incluso se están haciendo negocios? Sí pero mire Fernando yo no creo que inversionistas serios quieran meterse en un negocio con Nicaragua a sabiendas de que hay territorios en disputa es decir la inseguridad jurídica sería tan terrible que yo no veo quién va a meter recursos para explorar petróleo en territorios marinos que están como mínimo como mínimo en disputa y que están requiriendo que se establezcan límites con claridad algo parecido nos pasó cuando Nicaragua trató de concesionar el río San Juan para construir sobre el río San Juan el canal de acuerdo a los tratados Nicaragua tenía que consultar con Costa Rica y Costa Rica fue categórica de que sobre el río San Juan no podía construirse un canal porque el impacto ambiental iba a ser verdaderamente de grandes dimensiones y Costa Rica se opuso a eso y logramos salvar toda la cuenca del río San Juan de la construcción de una obra que habría impactado negativamente la misma bueno también en relación con los mares estamos mandando un mensaje muy claro a los inversionistas es decir Costa Rica además tiene una política ambiental muy diferente a la que tiene Nicaragua nosotros nos negamos a concesionar plataformas marinas para exploración petrolera entonces aquí es una lucha doble es una lucha por los límites marinos de Costa Rica pero también es una lucha por hacer conciencia de que tampoco podemos sobreexplotar los fondos marinos de algunos de estos mares sobre todo en el Pacífico en el Caribe en donde hay una riqueza marina excepcional así que yo creo que quedan avisados en ese momento con el canal de Nicaragua que pensaba construir sobre el San Juan precisamente inversionistas chinos terminaron diciéndole al gobierno de Nicaragua que ellos no iban a meter un solo cinco sobre el San Juan porque precisamente Costa Rica tenía objeciones de Nicaragua y a los que no iban a meter